Buenos días, un abrazo, bendiciones. Seguimos con este tema de crisis y de controversias en torno a la situación y regularización de los nacionales haitianos en la República Dominicana. Yo había dicho en un video anterior que no hablaría más del tema, pero debo de hacerlo dada las ristas y las situaciones mismas que se han dado entre gente muy amada por mi parte y nuestra amistad, ¿no? Lo que ha sido nuestra amistad constante desde hace muchos años, amistad profunda y desinteresada de mi parte y creo que también de la otra, en la que hoy, fruto de este tema tan especial, nos vemos de cara y de frente y enseñándonos los dientes, ¿no? De una manera que yo nunca pensé que se llegaría. El tema haitiano es un tema muy doloroso por todas las circunstancias que envuelve. Duele admitir que nuestro país y nuestra gente nunca han estado conscientes de todo lo que se nos ha venido encima. Primero porque hay acusaciones muy, 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 muy graves, acusaciones que son, a mi entender, muy injustas con el pueblo dominicano. Y hay situaciones muy graves que tienen que ver con la ley esta evacuada por el Tribunal Constitucional que, de manera retroactiva, lleva hasta 1929 el asunto mismo de la nacionalidad. Cosa que para mí es absurda, dado lo incomprensible, ¿no? De esta sentencia. Sentencia que ha sido muy criticada por todo el que tiene dos centavos de cerebro, ¿no? Y que mira las cosas como son. Yo insisto y digo lo que es irrenunciable y lo que es irreputable y lo que es, de alguna manera, que me ha llevado a este estado de confrontación tan directo y tan agrio y tan doloroso. Porque como no he sentido dolor, por ejemplo, de ver que mi hermano y yo no nos hablamos en los últimos tiempos. Los últimos días han sido muy difíciles para nosotros. Y digo para él, supongo, también, porque no solamente yo he amado y he querido, estoy hablando de Casey Montazzi. O el caso de la situación con otros, ¿no? Que a rajatablas nos quieren imponer una visión que yo no comparto. El dominicano, lamentablemente, no puede con la situación haitiana. No debe de asumir esa responsabilidad que no le corresponde, muy independientemente de los hechos históricos, de desmadres, de abusos, de desconsideraciones que ha habido en el lado dominicano, sobre todo de una élite que se ha aprovechado siempre de la situación de estos pobres infelices, que han sido hacinados en batallas por tiempos indefinidos, por décadas, que nunca han tenido ningún otro tipo de derecho, más que el de trabajar y de hacer más rico a familias completas, como no vicini, por ejemplo, y a otros más en territorio dominicano, pero con una gran culpabilidad y responsabilidad también de las autoridades haitianas. Bueno, de las, de los que tienen el poder, porque autoridad no son, nunca lo han sido. Y fruto de ello hay que ver la historia misma de Haití, enfocarse única y exclusivamente en Haití como pueblo, sobre todo a partir de 1915 hasta la fecha, y mirarlo en la integridad misma de su nomenclatura, social, económica, política, militar, ¿no? Bueno, entonces uno, uno no sabe qué hacer, porque uno se encuentra entre la espada y la pared, se encuentra también en una disyuntiva con otros dominicanos, como el caso de Juno Díaz, que ese individuo, ese señor, y estoy hablando de manera que ya prejuiciada, muy prejuiciada, lamento, ¿no? Si estoy equivocado, en muchas de sus opiniones, me parece que es un individuo con una, como con, no sé, es raro describirlo, no puedo describirle al individuo, me parece que, 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 que más que todo, se traiciona a sí mismo, eh, cierra la boca cuando debería abrirla, y sólo sabe engullir, y sólo sabe, eh, blandir, eh, la espada de la acusación y del, y de la traición, a, a lo que es la dominicanidad en sí. A mí me parece que el individuo no vale dos cheles, y eso yo no, no voy a discutirlo, quizás yo estoy el hombre más equivocado del mundo, eh, no le pido perdón a él, le pido perdón a los otros, a los que lo conocen, yo, de ese señor me importa un carajo, tres, tres cheles, él y los demás, eh, que igual que él, se sentaron en esta mesa en Miami, a, a, a hablar mierda de la República Dominicana. Y digo hablar mierda porque, eh, las acusaciones, de por sí, se caen de la mata, son tan absurdas y tan estúpidas, que se caen de la mata, campos de concentración, ¿dónde? ¿Eh? Que hay batallas, sí, que hay miserias, sí, que ha habido abusos, absolutamente de acuerdo en eso, y eso no está en discusión. Que la ley retroactiva, eh, es, es absurda, es estúpida, es incongruente, no tiene ningún asidero moral, ni humano, ni ético, completamente de acuerdo. Ahora, llevar hasta el extremo las acusaciones, acusar al país, pedir boicot, y luego decir, no, yo no dije eso, yo no hice eso, yo no afirmé tal cosa. Pero lo has hecho con tu, con tu participación, con tu silencio, con tu ataque constante, sistemático, a la sociedad dominicana. ¿Por qué tanto rechazo hacia ti? Porque en un principio, claro, uno se alegra, un individuo que sale de la República Dominicana a los seis años, que llega a un país, que se desarrolla en él, que crece, que logra éxitos inconmensurables para dominicano alguno, como es ganar un pulsa. Uno se siente orgulloso, uno dice, conchale, mira, qué ejemplo de este individuo que ha sabido salir hacia adelante, que de alguna manera uno dice, bueno, me representa, porque yo también quisiese, mirase, desarrollar, ¿no? Es como sentir orgullo por un beisbolista, un basquetbolista, de origen dominicano, un inventor, un científico, un doctor, uno dice, siempre va a salir hacia adelante esa, ese sentimiento de orgullo y de patriotismo y de sentir que esta persona dignamente representa al país. Pero cuando usted, todo lo que ha hecho, lo caga, de la manera que lo ha hecho hoy unos días, usted se puede ir al carajo, usted no representa a nadie, usted lo que se convierte en una vergüenza y un rechazo. Yo no tengo ningún inconveniente, absolutamente ninguno, si es que estoy equivocado en solicitar perdón. Pero hasta ahora, ninguno de los argumentos expresados, tanto por Juno Díaz, como por los otros hermanos y amigos que han estado defendiéndolo, me convence. Y no me convence, porque yo sé quién soy, yo sé hacia dónde voy y qué es lo que quiero y qué defiendo. Y reitero que los minutos pasados en los que he hablado, he dicho y reitero sistemáticamente en cada escrito y en cada oportunidad en la que me he visto de frente a ustedes, sea por la vida escrita, sea por lo que sea, que hay abusos, hay una falta de respuesta lógica a la situación de muchos dominico-haitianos, que la ley esta retroactiva es un desastre, que el gobierno haitiano es más culpable y más desentendido y más responsable de toda la miseria del pueblo haitiano que ningún otro país del mundo, incluyendo aquellos que se han aprovechado de la miseria, incluyendo esas ONG que viven de esa miseria. Haití, en su gobierno y en su estructura social es más encumbrada, es enemiga cérrima de la República Dominicana y lo ha sido siempre, en todos los escenarios y ha traicionado a la República Dominicana siempre y ha golpeado y humillado a la República Dominicana en todos los foros que ha podido hacerlo y cuando yo he visto a nuestro presidente abogar en la ONU y en otros lugares a favor de Haití me he quedado pensando que tan chauvinistas somos porque no es a favor de Haití es a favor de esa clase dominante que siempre ha querido y ha perjudicado a su propio pueblo el que quiera ver un ejemplo de lo que es Haití que vea el agronomista el documental sobre Jean-Leopold Dominique solamente eso o que busque la historia la historia política y social de Haití desde 1915 hasta la fecha la que está documentada la que está en video la que está en youtube la que está en todas partes el que quiera ver una acusación más ridícula que solamente busque la manera de contactarse o de mirar lo que ha hecho esta mujer que estuvo con Juno Díaz en Miami esta escritora de cosecha de huesos cada foro en la que ella ha participado ha sido una acusación constante y sistemática hacia la república dominicana de todos los males que ocurren en Haití y al carajo con ello al carajo porque no hay una cosa más frágil que ser humano uno desaparece yo me muero ahorita se puede morir cualquiera puede ocurrir catástrofes extraordinarias y la gente desaparecer ¿no? incluso los países desaparecen pero mientras yo pueda y muchos dominicanos puedan vamos a defender lo que tenemos y mientras la vida nos alcance vamos a defender lo que tenemos y lo vamos a defender no solamente de los haitianos o de cualquier otro tipo de individuos que traten de hacerle daño a mi país lo vamos a hacer en contra de esos dominicanos que también lo hacen que hacen daño y en contra de los gobiernos asquerosos y inmundos que no han tocado este mismo gobierno lleno de corruptos y de sinvergüenza de individuos que han aprovechado el tema haitiano para acabar y seguir robando o para tapar sus situaciones sus indelicadezas sus robos inconmesurables al erario público dominicano esos mismos que se han beneficiado de todos los acuerdos económicos bajo la mesa con las grandes multinacionales que explotan el territorio nacional que contaminan que pegan fuego a las cordilleras a los bosques para lograr sus objetivos mar sanos los mismos que se llevan el oro que se llevan la plata que se llevan los otros minerales de la república dominicana esos mismos que explotan hasta la saciedad la mano de obra haitiana la mano de obra dominicana la mano de obra de todo aquel infeliz que no tiene otra opción que emplearse a ellos porque aquí se creen que todo el que defiende la república dominicana está con el gobierno o está con uno de los partidos políticos que han habido en la república dominicana desde siempre perdón y no es verdad la partidocracia dominicana es la cosa más absurda asquerosa e inmunda que yo he conocido en la vida pero el pueblo dominicano con todas sus miserias y con todas sus ignorancias y con todas sus cosas es mi pueblo y por ello sufro y por ello doy lo que doy y me enfrento a quien me tenga que enfrentar y deseo lo mejor para mi país como lo deseo lo mejor a los haitianos pero los haitianos en su lugar y los dominicanos en el suyo ellos tienen el derecho a resolver sus problemas allá en Haití y ojalá y le vaya bien y si podemos ayudarle a que ellos se desarrollen allá en su lado lo vamos a hacer lo hemos hecho siempre pero no bajo el chantaje y la sinvergüenzura de todos esos irresponsables que hay incluyendo a Juno Díaz incluyendo a ese individuo a él y a los que lo apoyan los que lo apoyan en sus acusaciones más sanas en sus responsabilidades en sus traiciones a él y a todo el que le apoya al carajo es lo que pienso y me perdona los que se sientan ofendidos por ello bendiciones bye y y